hola a todos amigos bienvenidos a la parte 5 de jugando lights of p en el episodio anterior pasamos lo que son las zonas de benigny wars control room center of benigny wars que fue donde peleamos contra el jefe de la zona y llegamos a moonlight town y pasamos también llegamos también a part of misery que es una zona que nos está recordando bastante recién el 4 y bueno se preguntarán por qué estoy aquí y es que me acordé que agarré una you can craft line ok me acordé que conseguí una christian moon christian moonstone que es para mejorar otra vez mi arma entonces voy a mejorarla vale ocupo una más para poder darle otra mejora vamos a dejarla así de momento no me interesa no me interesa el assemble aunque igual debería debería ver qué onda con los assembles porque por ejemplo si pongo esta y pongo esto cambian algunos atributos a mira si cambian atributos aunque realmente no me interesa mucho realmente porque lo que quiero es que me y mi arma tenga escalado a con motiviti entonces creo que estoy bien así si acaso lo cambiaría por el fable arts pero creo que que tenga aún así está bastante bien creo que estamos bien así si creo que estoy bastante bien así solo quiero ver si no lo cambié de pura casualidad una verdad vale y pues vale creo que sería todo a bueno vamos a subir de nivel también aunque antes quiero ver si tengo quarts para el árbol de habilidades pero creo que no he agarrado quarts ese llama no los diamantitos se me olvidan se me olvida su nombre no sé si es quarts o quarts algo así si vale que parece que no tengo todavía vamos a subirnos unos niveles también creo que me dan para tres niveles o algo así estás cambiando de forma que estás cambiando de forma que eres unico puedes ir más allá de las limitaciones de la pupaña no sé si Geppetto es consciente de esto aprende de cómo se comportan los humanos cómo se sienten incluso mentes si debes esas mentes pueden cambiar pueden reescribir la realidad mentes son un arma usado por humanos que siguen en un mundo de desesperación bastante filosófico el diálogo de sofia se llama sofia vale me da para solo alcanzo un nivel aunque si absorbo algo de ego quizá me da para otro nivel creo que son 1300 lo que ocupo algo así a ver a ver vamos a ver si podemos usar algo de ergo para alcanzar otro nivel voy a usar este ese me da 1000 700 creo que con eso debería bastar a ver si vale vamos a ver que hacemos aquí me subo los dos de vida nada voy a subir uno de vida y uno de motivity vale perfecto perfecto pues nada ahora si vamos a seguir en la zona donde nos quedamos que fue en Path of Misery ok let's go vale vale pues estamos aquí de vuelta esta zona también me está recordando un poco y no no lo pensé en su en su cuando grabé el episodio anterior también me recuerda un poco al burgo de los no muertos de Dark Souls 3 hostia uuuh nuevo tipo de enemigo ok me dan mala espina estos tipos wow te me calmas te me calmas bro vale parece que son como que muy agresivos pero lo bueno es que caen rápido me gusta mucho esta zona artísticamente vale quisiera otra Crescent Moon me vendría bien para otra mejora de mi arma si me recuerda un poco también al burgo de los no muertos de Dark Souls 3 así como que como que tipo pueblito ¿no? con sus aldeanos todos vueltos locos también algo de Lorbon quizás vale voy a ver si puedo hacerle un crítico a este no se va a voltear claro que si lo que digas crack son como zombies ¿no? porque esos ya no son esos ya no son puppets ya no son marionetas venga uy bueno da igual vale voy a ir a camino por acá pero quiero ir por acá primero voy a ver si puedo hacerle un crítico a este ahí no puedo pasar vale vienes tú vienes tú perfecto vamos a seguir por arriba vamos a seguir por acá vale igual como que los dos caminos me llevan a lo mismo así que voy a volver acá un momento hola vale voy a volver para explorar un poco por acá vale eso es un puente que seguro se va a romper ¿no? lo sabía pues nada voy a tener que volver vamos a volver para explorar un poco esa parte a ver si no me dejo nada importante ah mira me había dejado lo que vi vale definitivamente la ambientación de este juego está muy bien lograda está muy bien hecha me gusta mucho vale no parecen ser un problema estos tipos realmente salvo que dan mal rollo y ya tenía una de esas ah vale es para ya para reparar el arma ¿será que puedo meterle un crítico a este sin que me vea el otro? no ala voy a reparar mi arma por cierto perfecto no me dejo nada ¿verdad? no creo que no vale sigamos un poco recién evil village también ¿no? como que me da la sensación de que algo malo va a pasar hostia vale claro 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 lo que tú digas vale se ve muy bien este el diseño de los escenarios de este juego vale ¿y esto qué es? great you work you work you're ok podríamos ir por acá o podemos ir por acá vamos a investigar primero por este lado vamos a investigar primero ¿podré llegar ahí arriba? no tiene pinta ¿verdad? no puedo subir por aquí ¿puedo brincarme en esto? no ¿verdad? no olvídalo ¿y tú quién eres? ah mercy me pregunto no me mató no me mató pensaba que eres de la organización no me importa mi nombre es xanzhou soy un farmacista sí farmacista estoy buscando la fruta de la herida me pude usar la medicina para impedir la spread de la infección tengo la enfermedad de petrificación y necesito una cura perdón ramblo cuando estoy nervioso lee esto va a explicar cosas más rápido que puedo vale vale me están dando mucho muchos documentos de lore no soy mucho de leer el lore en los juegos realmente entonces sí eso ya lo pueden investigar por su cuenta ustedes si quieren en un video de youtube o algo así si yo por lo regular no me suelo fijar mucho en el lore de estos juegos este fue el que me dieron ¿verdad? o el otro no fue este vale tengo equipado este pues es bastante mejor realmente solo estos dos también cualquiera de estos dos está bastante bien solo que uno cambia que uno me da resistencia al shock y otro al break no sé que es el break exactamente voy a equipar este voy a equipar este entonces sí no es como que no me interese el lore de los juegos pero juego más estos juegos por el gameplay por la experiencia por el apartado artístico ¿no? el apartado este todo lo que es el diseño de niveles me fijo más en esos detalles m-many substances can be poisonous the precise dose is what separates medicine from poison the gold corn fruit might just be a myth but in the midst of an epidemic it might be our salvation can you let me know if you find it I'll give you this by way of payment cubo recovery wishstone hay varios tipos de de wishstones que pueden ser equipados a los cubos usando cubos consume wishstones puedes equipar una wishstone al cubo o reemplazarlo a través del llanio what the people of ancient crott knew how to bottle a wish upon a star he claimed special powers after distilling the wish into a cube made from a meteorite I don't know how it works but it's said to react to someone who has ergo and grant them power if you can help me with the gold coin tree I'll give you more of this ok no sé cómo se usa eso pero bueno a ver en qué parte del inventario está aquí verdad vale igual me imagino que me lo toparé a este tipo luego en el hotel ok vale entonces si yo me suelo fijar más en general en los juegos en general me suelo fijar más en la experiencia que te da el juego no en sí no en la experiencia de jugarlo con experiencia me refiero al gameplay apreciar el apartado artístico sonoro diseño de niveles me suelo fijar más en la parte videojueguil de los juegos valga la redundancia otra vez ese idioma vale vale ese idioma que hablan los jefes que no se puede entender por lo cual quiero pensar que quizás ya viene jefe a ver parece que sí hostia que chulo ¿no? ¿cómo se ve muy bien hola joder que bien se ve muy bonito este juego artísticamente me gusta no me gusta vale ese parece diferente a los demás ¿será jefe? no te me calmas bro vale ¿y qué hay? ¿qué es eso? uff vale todo listo ok vale si definitivamente este juego está entendiendo que es lo que hace grande a los juegos de From Software artísticamente no le pide nada a los juegos de From está muy bien artísticamente este juego ahí tenemos esta puerta aquí parece que vamos a entrar a esta gran catedral uuuh San Frangélico catedral uff que bonito tío muy bonito este juego artísticamente me gusta me gusta y la música y todo tío que chulo tío vale hostia y ese pavo que mal rollo vale lore ¿puedo romper esto? no ¿qué era eso tío parece que tenemos que bajar sí parece que tenemos que bajar o no ah creo que es por aquí vale vale ok bajamos por aquí me da miedo que me vaya a encontrar con esa cosa que vi ahorita decay decay ¿qué es decay? ¿qué es decay? mmm a ver no no vamos a vamos a averiguarlo cactus vale me va bajando la vida es como un veneno ¿no? básicamente hostia vamos a hacer una cosa voy a volver al aunque bueno está muy lejos ya ¿verdad? sí ah vale lo que voy a hacer es tengo esto ¿verdad? sí si vuelvo a entrar en ese estado voy a usar un una curación un ¿cómo se llaman? ah se me fue el nombre un attribute purification ampoule uno de esos vaya uh y ese tipo de allá oh shit se ve peligroso ese tipo vale definitivamente estos ya no son hostia mi arma estos ya no son marionetas aquí ya ya cambió la cosa estos ya son otro tipo de enemigos vale me voy a curar vamos con cuidado porque este tipo parece peligroso por supuesto que tenía que ser un enemigo que me aviente cosas no no te caigas vale no parece aguantar mucho pensé que estaría más más fuerte pero no como llevo ahí tío por aquí no puedo parece que me tengo que tirar desde ahí creo que es desde ahí ok pues nada sigamos por aquí ¿puedo pasar por aquí? no ah ya habíamos visto uno como esos anteriormente parece que es como un tipo de infección que le está afectando a los no sé si estos serían humanos o o eran puppets vale hay otro de esos ahí o marionetas vaya ah mira que creo que es aquí donde podemos caer como no estoy leyendo el lore pues no me entero de nada pero no es algo que me moleste tampoco a fin de cuentas creo que todos vamos a terminar viendo un video de youtube todos terminamos haciendo eso y así nos enteramos de la historia quiero una crescent moon tío no quiero esto vale voy a hacer un salto aquí lo vamos a subir otra vez vale parece que el único camino es por acá entonces tener cuidado porque está hay uno de 6 que se le un backstab no uff menos mal menos mal que cae aquí ok como vuelvo vale creo que voy a tener que uy me hice algo de daño ahí pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada igual no es tan necesario hacerles backstab a esos enemigos porque tampoco es que aguanten tanto daño así que podemos matarlos fácilmente simplemente pegándoles y parecen bastante lentos así que no parecen ser un problema aunque mejor no digo nada porque luego digo que un enemigo o un jefe no es un problema y me termina reventando como 20 veces no pues nada lo digo y lo primero lo digo y lo lo pasa ay es que creo que no me tomó el enemigo me tomó el como molino que está ahí ah mira ahí está este tipo el que nos encontramos ahorita go gold coin trees are sent the blossom when play talks the land perhaps they've already bloom somewhere in court Temporal y restaura el HP Ok ¿Y cómo uso eso? No me queda muy claro cómo funciona eso de los cubos ¿Será un consumible? Ah, sí, sí es un consumible Dice, puedes equiparte en Winston, en el cubo Hay diferentes tipos de Winston, cada uno tiene diferentes efectos Ah, vale, o sea, solo se puede usar una vez Pero se recarga cuando descanso en una hoguera Ok Vale, entonces me interesa esto Voy a equipármelo aquí Y vale, vamos a volver Ok, ok, una cura más, básicamente El problema es que van a regenerar los enemigos Y eso puede ser un poco latoso Pero bueno, típico de los Souls-like Podríamos pasar de estos incluso No creo que sean algún problema Se los dejo aquí No suben escaleras, ¿o sí? Nah Serán débiles al daño del fuego ¿Vienes o qué? ¿Vienes o qué? Hostia Sí, no aguantan tanto Solo hay que tener cuidado Porque sí meten unas buenas hostias Vale, aquí está esto Vale Toma Hala Por pesado ¿Vienes tú? Vale, hay otro Vale Vamos a hacer una cosa aquí Voy a poner esto así Vale Vamos con cuidado aquí Muy anorlondo esta parte, ¿no? Cuando vas por los tejados y así Tienes que ir con cuidadito Porque si no te caes Vale No me deje nada, ¿verdad? Parece que no Vale Y acá vengo, ¿verdad? Sí Hostia Qué susto, tío Vale Otra vez la típica La típica pelota De los juegos de From Software Corre Joder Hostia Ok, ¿lo de aquí para dónde? Ah Toma ¿Puedo tirarme por ahí? No, ¿verdad? Prefiero no intentarlo Por cierto, ¿habrá paredes invisibles en este juego? No me he topado con ninguna Así que quizá igual y no Hostia A ver Primero tú ¿Vienes? Ok Sí, no es con ningún problema realmente Con tres hits se van O con dos ataques fuertes Yo creo incluso Vale Ok Tenemos algo de plataformeo al parecer Vale Vamos a ver Un poco de timing aquí Que vamos a esperar a que Se nos permita pasar Soy malísimo para los saltos en estos juegos Pero bueno Vale, perfecto Ok, creo que ya sé que tengo que pasar aquí Aunque Habrá algo por acá Por cierto No, ¿verdad? No Vale, perfecto No sé por qué me huele a trampa eso No sé por qué Presiento que es una trampa Está como que hay muy Muy solo el lugar ese Está como que La hoguera Porque es una hoguera eso Bueno Stargazer Como se le llama en este juego Pero está como que muy sola Y como que Muy sospechosa Uh, crescent moon Perfecto Vale En caso de que sea una hoguera real Voy a Volver al Al hotel A mejorar mi arma nuevamente Vale ¿Y esto para qué es? Ah, cambió el Cambió la dirección a la que se mueven los engranajes ¿Y de qué me sirve eso a mí? Hmm Ah, vale Igual y puedo Ahora de aquí Pasarme para acá, ¿no? Y me deja allá Al menos este engranaje, supongo Bueno Vamos a ver qué llega Vale, no era una hoguera Era Pero sí Era una trampa Ok Ay Ok ¡Joder! Quiero ver si le hace daño, que tanto le hace daño de fuego Vale Esto no es un problema porque se cubren con esta cosa Pueden ser un poco molestos ¡Hostia! ¿Muerto? Sí Y me dan quarts Perfecto Ok Si son un poco molestos enemigos, la verdad no lo voy a negar Pueden llegar a ser un problema Sobre todo porque son medio erráticos en sus movimientos No los telegrafian así como que tan directamente Ok, me gustaría encontrar un... una hoguera Ok, ¿qué hay por acá? Ah, mira Grats ¿Quién era por el Dina? Lo siento, soy malísimo con los nombres Vamos a usar esto Bueno Igual ya... ¿Quién habló? Vale Primero que nada voy a volver al hotel A subirme de nivel Y a mejorar mi arma Vale Vale, aquí también puedo cambiar el cubo Y a darle esa caja a quien sea que pertenezca Vale, mejoramos a nivel 5 Vale, ahora vamos a ocupar 4 Vale, pues aquí nada más tenemos esto Vale Vale No sé si volver a ponerme el gancho Vale Nada, vamos a dejarnos esto Debería usarlo más, de hecho Uh, ¿y esto? Vale Vale, esto no lo había visto, eh Parece que esto nos permite movernos mientras cargamos el... El ataque Vale, ¿y con el... con esto qué hace? Ah, vale Esto me lleva hacia el enemigo, ¿no? Me interesa más este Vamos a mejorar esto Vale Ah, también puedes craftear tu propio... Tu propia... Arma de legión Oh Mmm, se deja como una mina Ok Ah, mira, es como un escudo Vale, pero igual no puedo... No tengo el material necesario Este me interesa el escudo, eh Porque cuando te pegan explota Y le hace daño al enemigo Uh Me puede interesar ese, eh Ok, bueno, me imagino que cuando explota se va gastando el... La legión, ¿no? Hmm Creo que estos enemigos que me estoy topando ahorita son débiles al daño del juego Porque al grandulón que me topé ahorita le hacía buen daño con el juego Vamos a equiparnos la de fuego Bueno, el único problema es que... Esta escala en C En motivity Y esta escala en B O sea En teoría esto me debería funcionar mejor Porque este realmente casi no hace tanto daño del ataque Y esto sí Hace bastante daño el de electricidad Hmm Bueno, me voy a quedar con la electricidad todavía mejor Porque hago más daño con este No sé si los enemigos de aquí Qué tanto daño recibirán de electricidad Pero bueno Igual ya lo iremos viendo sobre la marcha Eh... ¿Quién era Polendina, tío? ¿Era la señora? Sí, parece que sí Ah, no Ah, no me interesa Ah, eres tú El hotel Krat ¿Cómo puedo ser de servicio? Esta es una caja de ofensión Oficialmente aprobada por la ciudad de Krat Voy a abrirla y añadirla al hotel Muchas gracias, buen señor Bienvenido al hotel Krat Me gustaría que me vendieras Chris & Moon Pero bueno, parece que no No hay Vale, tenemos un quads, ¿no? Pero creo que para equipar una Para desbloquear una Un árbol de habilidad Una parte del árbol de habilidad Ocupo dos Entonces creo que no No me completa para uno No estoy seguro Si ya desbloqueé una parte De una habilidad Vamos a ver Nah Si ocupo dos No, olvídalo pues Ni para qué intentarlo Cuando tenga dos Vuelvo para acá Vale, vamos a subirnos de nivel Uno, dos Dos niveles Nada más puedo Uno de vida Y uno de emotivitis O me voy con uno de vigor Igual no sube Deberíamos subirnos Un poco de vigor, ¿no? Nah Vamos a subir emotivitis Otra vez Para estar en 25 y 25 Y luego ya Ahora sí ya subimos Un poco de vigor Sí Sí, sí, sí Vale, pues vamos a seguir Entonces Ok Voy a volver aquí Pero voy a ir Un poco para atrás Porque Vi que los engranajes Con la palanca Que utilicé Los engranajes Bueno Vaya toda la maquinaria Que se está moviendo Cambió de dirección Y quiero ver Si puedo hacer algo Con eso Porque vi un engranaje Con el que a lo mejor Me puedo subir Aunque a lo mejor Estoy mal Pero bueno No pierdo nada Con intentarlo Me pregunto Me pregunto si este juego También tendrá Jefes así Como que muy secretos O zonas secretas Como pasa en los Souls-like Menos de Front Software Sobre todo Tendrá jefes así Algún jefe escondido Que estará en alguna parte Que Que será difícil De descubrir O alguna zona secreta O algo así Vale Quiero ver Si puedo usar esto Para pasar por allá Quizá muera Pero bueno No pierdo nada Con intentarlo Ah mira A veces que sí Uh Ok ¿Esto qué es? Ok ¿Y un arma? Bueno Vale Y aquí Me puedo errar Pera aquí Y aquí Uy Pensé que moría Vamos a usar el Esta cosa Para volver a la A la última hoguera Y ahora sí Seguimos Donde nos quedamos Escuché una voz Ahorita aquí No sé quién fue El que me habló No sé si hay algún NPC por aquí O algo Vale 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 Esto me hace El daño De decay Ok Eso tiene pinta De ser un atajo Con el que voy a poder Regresar acá Luego Parece que sí No parece que pueda Ir por ahí ahora Así que voy a ir Por acá Alá Ya empezamos Con las trampitas Las típicas trampas From software Claro que sí ¿Vienes o qué? Puede estar repleto Esta zona de enemigos ¿No? ¿Ya qué era eso? Uy Hay que tener cuidado Con eso No Ok Uh Cobre Vale Parece que hay Venga Seguimos Con las trampitas Parece que hay por aquí Una de esas mariposas Que me dan piedras Efectivamente Vale Vale No hay que pisar Esas cosas Que son las trampas Vale Vale Hum TLife ¿Verdad? Ok, esto nos lleva Para Ok Vale Ahorita voy a ir por ti Vale Oh shit Ok Ahora si te voy a reventar Hay que tener cuidado con esas cosas Vamos a ver si podemos hacerle un crítico ¡Hala! ¡Pum! Adiós Vale Vale Vale, esas vendrían a ser como las babosas del Dark Souls, ¿no? Que cuando menos te los pedas te cae una encima Creo que es el juego que mejor aplica las trampas al Optum Software Mejor las imita Vale, Crescent Moon me sirve Solo ocupamos tres más ¿Vienen o qué? Ok Vale, parece que el único camino posible es por ahí ¿Cómo agarro ese? ¿Por acá? No, no puedo ir por acá Nada Sigamos por aquí Corre Oh no Tenemos que movernos rápido porque si no Esto nos va a joder Uy, la durabilidad del arma Vale Me curo Aquí tenemos uno de estos Oh, shit Wow, 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 wow Tiene calma, crof Ay No No Ala Pesado Ok Ok Podemos ir por allá arriba O podemos ir por acá ¿A dónde me lleva esto? Hostia Qué susto, tío No sé por qué me recuerdan a los A los infectados de The Last of Us También me está dando vibras este lugar al castillo de Salazar De Resident Evil 4 Vale ¿Será que el... Hostia Bueno, al menos estos te avisan cuando van a caer Las babosas del Dark Souls ni siquiera eso ¿Será que era un atajo el... Ah, puedo tirar estos Antes en la parte de los engranajes había uno de esos En la parte de los mecanismos que se movían Había uno de esos Igual debería volver Vale, perfecto Uy Se viene Que paso, eh Ok Había otro camino Que era una Un... Un elevador Tenemos jefe Y quiero también checar eso Voy a volver Voy a volver un momento Quiero ver qué pasa si Si vuelvo Vale Pues esperamos el elevador Si vuelvo Y tumbo el... La vasija con fuego Probablemente no me sirva de nada Porque esa zona ya la... Ya la pasé Pero bueno Igual por si... Me llega a servir en un futuro O no sé Para más adelante Espera, ¿sí era aquí? Sí Miren, ahí está Vale, ¿qué pasa si tumbo esto aquí? Me servirá de algo No recuerdo que hubiera nada ahí abajo No sé si echar... Ir a echar un vistazo Bueno, ya iré por mi cuenta Porque me da un poco de pereza ir ahorita Iré más adelante Fuera de grabación De momento Lo que quiero ver Es que Antes de De aventar la primera Básica con fuego Vi que había Un otro elevador Una entrada a otro elevador No sé si me lleve a este mismo Quizás Igual y me lleva a este mismo Está muy bien diseñado Las zonas de este juego Están muy bien pensados Muy a lo From Software Están muy muy bien hechas La verdad Mis respetos por eso Porque Diceño de niveles A la calidad de From Software Que se asemeje a la calidad de From Software Está difícil O sea Que sean artísticamente Muy buenos Pero a la vez Estructuralmente Bien diseñados Está difícil No es cualquier cosa Vale Y también hay otra cosa Quiero ver Ah mira Hay varias cositas Que me estoy dejando Vale Lore Vale Uy Ok Vale A ver a ver Me interesa Sí 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 Muy bien Vale Vale Pues valió la pena Venir para acá Y estoy viendo Y estoy viendo que hay otra cosa ahí Que me interesa también Antes de ir con el jefe Vale Supongo que es por aquí ¿No? Muy bien Lo Vale Vale Me refería a eso Eso es a lo que me refería A este elevador ¿A dónde me lleva esto? ¿Será otro atajo? Ok Que bonito tío Hola ¿No? Ah Eso es Pensé que era el único Con un corazón Con un corazón ¿Tienes que no necesito Me presentar ¿No? ¿Tienes Estos Estos ¿Tienes 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 Preposterous? Todos En Crabas ¿Tienes 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 Alidoro The Hound Tienes ¿Tienes ¿Tienes Tienes ¿Tienes Pues vente al hotel, ¿no? ¿Vale? Nada mal estas armas, ¿eh? Esto me puede interesar. No, esto también está bastante bien. Tiene bastante cosas interesantes. A ver, un momento voy a tomar un poco de agua. Es que este me incrementa el ataque en proporción a los números, a los... a la cantidad de fable que tengo. Pero este, si hago una guardia perfecta a un parry, temporalmente incrementa mi damayo... mi damayo, ¿qué estoy diciendo? Mi daño de ataque. Con el arma. Mira, soy muy malo con los parrys, así que no sé si me... no creo que me... me... salga rentable este. Aunque a lo mejor para los jefes sí me interesa. Armas de momento creo que no estoy bien con la que tengo. Pero sí me interesa uno de estos dos. A los enemigos casi no les suelo hacer parry. Entonces, igual y no me interesa tanto en ese aspecto. Creo que me beneficiaría más este en general. La pregunta también es qué tanto me incrementa el ataque. Pero bueno, cualquier buffo de ataque es bien recibido, aunque sea poquito. Porque si tengo cuatro slots de fable, ¿qué tanto me lo puede incrementar? Decisiones, decisiones. Y es que solo puedo comprar uno. Solo tengo un King's Flame Ergo. Pero es que este del parry también estaría bastante bien. Sobre todo contra los jefes. Me parece que los jefes te exigen... ...hacer parrys. Ay, 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 ay. Igual y si me llevo este, ¿no? Creo que me podría llevar contra los jefes, más que nada. O nos vamos a lo safe. Nos vamos a lo seguro y usamos este. Sí, me voy a lo seguro porque no sé. Siento que esto es un poco arriesgado porque no soy muy bueno con mis parrys. Sí, voy a irme con esto. A ver, lo aseguro. Vale. Vamos a equiparlo. Vamos a quitar este y vamos a poner este. Estamos a punto de rebasar el máximo, ¿eh? El máximo de peso máximo. Igual deberíamos también empezar a subir un poco el peso máximo. Vale. Ok. Aunque bueno, esa es otra que no me fijé. ¿Son los Fables Odds que tengo llenos o Fables Odds en general? A ver. Es que no especifica eso, ¿verdad? Solo dice el número de los Fables Slots. Supongo que sí. Cuando Slots se refiere a... A en general las barras de Slots de Fables que tengo. O sea, que si tengo, por ejemplo, cuatro y cada una son dos, tengo ocho más de ataque, ¿no? Por así decirlo. Vale, antes de ir con el jefe voy a irme a subir un nivel para gastar mi Ergo. Uy, me perdí. Voy a subir. Y era por acá. Ay, pues ¿para qué me la complico? Puedo hacer así. Sí, voy a subir un nivel y ahora sí vamos contra el jefe. A ver qué tal el jefe. A ver si no nos cuesta mucho. Joder, me queda nada, tío. A ver. No. Vale. Vamos a subirnos... Igual y nos subimos peso, ¿no? Que es lo que ocupamos. Me sube bastante de peso, de hecho. Sí, yo creo que sí. Porque como que vamos a empezar a ocupar, porque estamos empezando a recibir equipamiento bastante bueno y cada vez vamos a llevar equipamiento más pesado. Entonces sí, yo creo que sí voy a subirme ahora un poco de capacity para aumentar un poco de peso máximo. Vale. Seguimos en Slade y Hebe, Hebe, Hebe. Perdón por mi pronunciación y en inglés, es pésima. Vale, vamos contra el jefe. Vamos directamente por el jefe. Vale. 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 Esa es esta cosa que nos topamos anteriormente, ¿no? A continuación, ¿no? A continuación, ¿no? A continuación, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Otia! ¡Oye! ¡Me como todo, tío! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Mi arma! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, pues seguramente vaya a morir Vale No me quise curar el Decay porque Este primer intento es de prueba Así que realmente no es como que Tenga mucho sentido que me cure el Decay Si al final de cuentas voy a morir Así que bueno, la primera intento Siempre es como que de prueba Vale, no parece muy difícil hasta ahora Le bajé la mitad de la vida Si, si hace lo que hace el Decay Si hace lo que hace el Decay Sin embargo, creo que no llega a la segunda fase Vamos a ver como se pone Vamos a ver como se pone En la segunda fase Vale 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 No quería usar eso Eso no era lo que quería usar Todo mal No quería usar eso Bueno, no pasa nada No voy a quitar ese ítem Es que a veces confundo los ítems Porque como se parecen un poco En los colores y así Voy a quitar este de aquí Te voy a poner a ti Y a ti te voy a poner Esto también me voy a quitar el de aquí Vale Ahora sí Parece que tenemos que Lo importante es evitar los ataques Que da con la lengua Porque esos son los que te dan el estado De Decay Es como tóxico Más que parece que nada Es como que el equivalente Al tóxico en Dark Souls O el Den Ring Bueno, a la otra facción En el Den Ring Hay que ver Se me olvida que hace un tercer ataque ahí. ¡Ahí! 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 Segunda fase, maybe. No parece que tenga segunda fase. Cuidado. Ok, si tiene segunda fase. ¡Ahí! 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 El diseño es increíble, eh. Por cierto, estoy jodido, eh. No puedo usar el cubo. La música es increíble también. Vale, estoy muerto. Vale, este es el primero de los jefes al que podemos entender su idioma. Supongo que por como no es un robot o una máquina o una marioneta. Ok, vale, la primera fase en sí creo que ya la tenemos dominada, supongo. Nada, para que alguien quiera engañar. Si la primera fase me dejó prácticamente en ceros. ¿Cómo se recarga entonces el cubo? A ver, a ver, antes de... Quiero saber cómo se recarga el cubo. Quizás tengo que comprar las cargas o algo así. Bueno. Vale. Gracias por ver el video. ¡Hala! Vale. ¡Hala! 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 No, no quería usar eso. ¡Hala! 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 No pasa nada, no pasa nada. La primera ya la tenemos dominada. No voy a negar esto porque realmente no lo puedo. ¡Hala! 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 Gracias por ver el video. Vale. Parece que es un poco difícil pegarle a este. Es que es muy errático lo bueno. Gracias. 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 Alá. Ya está. Gracias. Ok. Gracias. 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 Lo vamos a dejar hasta aquí gente. Muchas gracias para los que se quedaron hasta esta parte del video y pues nada. nada. Lo dejamos hasta para la siguiente parte. Muchas gracias por ver y hasta la otra. Bye. 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 Bye.